Señores, estudiantes y profesores de Humanidades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo insisten en denunciar los inconvenientes que padecen debido a la remodelación del edificio que aloja esa facultad. Paloma Félix nos amplía. La falta de personal académico que brinde asistencia a los más de 19.000 estudiantes que pertenecen a la Facultad de Humanidades es la principal queja de profesores y estudiantes quienes han tenido que refugiarse en canchas, polideportivos e incluso debajo de árboles para poder impartir y recibir docencia. Es algo simple. El proceso debió ser conducido por las autoridades. No quiere decir que los grupos estudiantiles no lo estén haciendo correctamente, pero que no se debe ceder. La autoridad es la autoridad. Nosotros, estos grupos, estamos acá llevando un aliento a los profesores también para que entiendan que si no hay aula se lo llevan a diferentes lugares para dar las orientaciones. Y aunque la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado habilitó provisionalmente 15 aulas, los estudiantes aseguran que las mismas no son suficientes. Y hay muchos que están cogiendo clases en el piso, otros debajo de un árbol. Ellos debieron de hacer eso antes de nosotros entrar, porque supuestamente eso era lo que iban a hacer, por eso salieron más temprano y toda esa cosa. Hay una mala administración en la universidad y eso no debe ser. Con mi mismo estudiante esté tomando el control de la situación. Los estudiantes cuestionaron además que los trabajos de la facultad avancen con lentitud. Por lo menos por la mitad, pero todavía ni han empezado a hacer algo. Todavía ni hay un martellazo y mira cómo están, ni están trabajando. La intervención de la Estructura de Humanidades fue iniciada en el mes de diciembre del pasado año y la culminación de los trabajos está programada según las autoridades para mayo del 2015. Paloma Félix, NCDN.